¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este también podría ser uno de ellos. Primeramente, los no gracias. Los no gracias son un producto que os gusta, pero en ocasiones, como levantan debate, lógicamente me gusta responder todos los comentarios, pero al mismo tiempo me da la sensación de que me estoy repitiendo y para no repetirme me tengo que extender muchísimo las respuestas, entro en un debate con vosotros cuando ya he hecho yo mi propia reflexión en el vídeo, con lo cual es un poco... digamos, no me termina de convencer, ¿no? No me termina de convencer esa dinámica que tengo con los no gracias de responder vuestros comentarios, pese a que he hecho ya mi reflexión en el vídeo. Y como no quiero sonar repetitivo y no quiero sonar a que estoy respondiendo por cumplir, sino que si hago una respuesta lo hago porque quiero hacerla, como hago con todos los vídeos. De hecho, los que me conocéis y conocéis este canal, ya sabéis que me caracterizo precisamente, uno de los motivos es de que hemos respondido prácticamente el 99% de los comentarios que han pasado por el canal. Con los no gracias vamos a hacer un paréntesis, no vamos a responder los comentarios y os voy a dejar que vosotros entréis en ese debate, porque si yo entro en el debate, al final, repito, creo que pierde la gracia, porque yo ya he hecho mi reflexión. Entonces, si yo ya he hecho mi reflexión, la idea es que vosotros debatáis entre vosotros y, bueno, pues si alguien tiene que decir algo, debatáis, ¿vale? No discutir. Una cosa es debatir y otra discutir. Aquí solo se debate, no se discute. Si se discute, ya sabéis. Y precisamente hablando de eso, de este gesto, vamos a hablar del minuto de gloria, ¿vale? No gracias al minuto de gloria. No lo voy a llamar así, porque lo quiero llamar de otra forma. Saludos, niños rata, señores rata. Antes de comenzar, hay que explicar bien qué es un niño rata, un señor rata o un troll, que es lo mismo, ¿vale? Porque mucha gente asocia al niño rata a un niño que juega a Minecraft o ve determinado canal de YouTube. No, ¿vale? No, por favor. No asociéis a los niños rata con un género de videojuegos, con una temática puntual de un videojuego o con un canal. Hay canales que se han apropiado hasta de esa misma palabra, niño rata o señor rata, para ganar suscriptores. Me parece lamentable, o sea, me parece algo que te quieras apropiar de una palabra para ganar ese público. Que encima no es el mejor público, precisamente, porque esta palabra nace, digamos, de ese fenómeno que empezamos a conocer cuando hubo comunicación a través de Internet y siempre había una persona que en los foros se dedicaba a molestar, a trolear, a causar gritos, a chillar, a molestar al resto de usuarios, digamos que se aburría y directamente pues lo que hacía era eso, ¿no? Pues básicamente es lo que pasa con el niño rata, señor rata, cuando decimos señor rata es porque no todos son niños. A los hay muy mayorcitos y que se dedican también a hacer esto. Entonces, hay que aclararlo porque, de verdad, odio cuando alguien dice, no, es que los niños ratas son de este canal, ¿no? Perdona, vamos a ver, que los niños ratas no los ha inventado un youtuber. Que otra cosa es que algún espabiladillo haya querido decir, no, me los apropio yo, digo que los niños ratas vengan aquí para que así se suscriban a mi canal. No, no. Los niños ratas son, o señores ratas, son los trolls que andan por la red con la intención de acaparar su minuto de gloria. Sobre este tema, también podríamos meter el tema de los saludos. Los saludos, vale. Yo estuve hablando hace poco con un amigo, él sabe quién es. No voy a un amigo, con varios amigos. No quiero decir su nombre, o sus nombres, para evitar así polémicas y demás. No sea que a lo mejor no estén por la labor de que hubiese dicho su nombre. Pero estuvimos hablando sobre los saludos. Y precisamente creo que va un poco cogido de la mano la intención del minuto de gloria, ¿no? Y diréis, ¿por qué? El saludo va cogido de la mano del minuto de gloria. Con esto no quiere decir que voy a dejar de saludar. Con esto no quiere decir que voy a dejar de responder comentarios, con lo que he dicho al principio. Responderé los vídeos que considero oportunos, como siempre he hecho. Pero no voy a dejar de subir más material porque considero que me estoy repitiendo en los comentarios, ¿vale? ¿Me entendéis, no? Bueno, pues con esto pasa exactamente igual. La conversación que tuvimos básicamente era en que los saludos están bien hasta un cierto punto. Noto que a lo largo de estos directos de Falao lo hemos disfrutado muchísimo, me lo he pasado muy bien, me he reído con muchísimas situaciones, un montón, casi a amearme aquí en el sofá de la risa. Pero también he visto que hemos perdido ciertos modos que teníamos muy bien y muy cuidaditos con pinzas, que es no entrar al trapo. A partir de ese momento, esto es una crítica mía propia, ¿vale? A partir de Falao hemos empezado un poco entrando al trapo. ¿Por qué? Porque los señores rata, niños rata, los saludos gratuitos, todo esto, digamos, que se genera en busca de o me saludas o me voy, básicamente. Que al final le saludas y se va igualmente. En los insultos pasa exactamente igual, en busca del minuto de gloria. Te insultan, ¿para qué? Para encontrar ese minuto de gloria. Entonces, yo veo que últimamente hay mucha, digamos, está excesivo en la red el uso del salúdame, mándame un saludo, saluda a mi prima, saluda a mi tía, saluda a fulanito que ha fallecido y me he puesto el gaintar para hacer la gracia. Por favor, ha fallecido la persona que lo he visto, que lo he vivido. Gente que se ha puesto nombres de personas que, chicas o chicos que han sido violadas para mofarse. Dice, por favor, hasta ese punto hemos llegado. Saluda, ejemplo, Marta del Castillo. Os saluda a Jimmy Manzanares. Os saluda... He visto tantos casos que no os podéis ni imaginar. ¿Vale? Pues sí, sí. Ahora mismo estaréis diciendo, ¿en serio? Pues sí, de verdad. Lo que pasa es que muchas veces vosotros no sois conscientes de todo lo que se ve detrás. Los moderadores sí, que desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, darle las gracias enormes, porque no se puede decir nada nada más que cosas buenas hacia ellos, porque precisamente ellos se han chupado muchos spoilers, han aguantado muchos insultos, mucha gente destructiva, mucho pesado, mucho spammer, mucho su por su, pásate por mi canal... Lo que ya tratamos en el anterior vídeo, ¿vale? Pero ahora estamos tratando... Señores rata, niños rata, saludos. Bueno, pues todo esto ellos lo han visto en sus carnes y saben el por qué a veces se me estalla la vena de la cara aquí, esta... Y a veces pues reviento, ¿no? Que no debo de entrar al trapo, porque repito, al final consiguen su minuto de gloria, que es lo que quieren, pero por desgracia a veces a uno pues no aguanta. Quiere decir, yo voy a intentar corregirlo, ¿vale? Yo voy a intentar corregirlo y voy a intentar evitar que vuelva a pasar. Van a seguir, lógicamente, apareciendo los... la gente pidiendo saludos, van a aparecer la gente insultando de turno, pero básicamente lo que yo por mi parte voy a hacer es pasar absolutamente del tema. Los saludos solo van a ser a las personas habituales que yo considere, algunas habituales que me la pueda dejar, pero ya saben que no lo es con mala intención, simplemente porque no siempre estás mirando la pantalla, porque si no, o estás al juego o no estás al juego. Entonces vamos a empezar a responder preguntas recurrentes. Cuando respondo a una pregunta recurrente, una pregunta interesante, diré el nombre. Cuando alguien haga un aporte, diré el nombre. Entonces, ¿quieres un minuto de gloria? Que no es ni un minuto de gloria, simplemente interferir con la persona que está jugando, que no somos ningún... Que somos un canal normal y sencillo, que tampoco ni aunque tuviéramos 17 millones, que da igual, que da igual, que es simplemente interferir con la persona que está jugando, ¿vale? Y pasarlo bien con ella y disfrutar. Ya que la televisión no ofrece eso, que YouTube sí lo ofrece, Twitch sí lo ofrece, que lo bonito de esto, ¿vale? Lo bonito es lo que estamos viviendo, es que podemos hacer una interacción. Pues no perdamos esa interacción porque haya gente que quiera ganarse un minuto de gloria precisamente en eso. Prefiero invertir mi tiempo cuando juegue en preguntas inteligentes. O no tan inteligentes, pero preguntas divertidas. Que vayan sobre el juego, que lo que se os ocurra, ¿vale? Pero no dedicarlo a mandar saludos, 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 porque veo que al final he dado la mano y me han tomado el brazo, ¿vale? Y ese ha sido el problema. Me considero una persona que a lo mejor me comprometo demasiado, intento quedar bien con la gente y no se puede quedar bien con todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente abusa. Mando saludos y al final mando saludos a mi gente más asidua, a la gente que está por aquí, a la gente nueva que viene con respeto y con educación, pero al final veo que entra gente que simplemente entra para el saludo. Y esto es lo que hablábamos con nuestro amigo, ¿vale? Y es verdad, y es cierto, llevaba razón y he de ahí, de aquí le vamos a dar las gracias, él sabe quién es, porque es cierto que ya no solamente es que le des ese minuto de gloria que buscaba, sino que él ve ese minuto, ve ese saludo y se va. Incluso hay algunos que te piden saludo y ni siquiera tienen activado el audio, o sea, que tienes que decir su nombre tres veces para que se dé cuenta hasta que alguien por el chat le dice chato, que te han saludado tres veces ya. Bueno, pues, básicamente, es niño rata, señor rata, sutil, ¿vale? Y luego está el que, no es el sutil, el que directamente te insulta hasta que picas y le das ese minuto de gloria que quería. Que repito, me ha pasado, con la serie de falado, he saltado más de una vez y voy a procurar corregir esto, voy a empezar a intentar yo mismo ser un poquito más consecuente, no sé si podremos, lo habíamos hecho muy bien hasta ahora, ¿vale? Lo que pasa que yo creo que también arrastrar 400 horas en directo es difícil, ¿no? No creo que haya mucha gente que haga 400 horas en directo y con nosotros, con Falado, pues lo hemos hecho y es difícil, ¿no? Y sobre todo con un juego encima que ha levantado cierta polémica, pero eso quizás sería para un análisis o una biocrítica, bueno, sería para tratar en otro momento, ¿no? Pero claro, se pasa a mucha gente también que vete a matar, ¿por qué? Pues porque quiero que mates y ya, pero es que a mí me apetece hacer esto y en mi partida estoy jugando, yo, ya, pero es que o te vas o te dejo de inline, pues deja de inline, macho, o sea, déjanos vivir, déjanos vivir, o sea, la idea es que el problema de hoy en día es que, repito, tú das la mano y alguien, de repente tú a alguien le dices, oye, pues me parece buena idea, voy a hacer la misión que me has dicho y ya todos quieren que hagas algo y entonces no puedes hacer todo lo que te están diciendo, o unos te dicen que mates, otros te dicen que construyas, uno que le mandes saludos, otro que saludes a su prima, otro que no, que me cago en no sé qué, no sé cuánto, tal, 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 entonces ya le responde, al final, el que está viendo el directo, os lo digo de verdad, yo en ocasiones digo, vaya mierda de directo que hemos hecho, o sea, sí, hemos disfrutado del juego porque yo lo estoy disfrutando porque es mi falado, porque mi falado es mi serie fetiche, pero en ocasiones me siento como que hemos perdido algo de nuestro principio, ¿vale? Entonces, reflexión, no gracias, no voy a responder comentarios básicamente porque quiero que debatáis vosotros, ¿vale? Quiero que en la caja de comentarios debatáis vosotros, yo os iré dejando más uno según vayan leyendo los comentarios porque los voy a leer, los leo todos, ya lo sabéis, porque hay la catcher, que os recuerdo que para eso está la catcher, ¿vale? Que por eso tenemos una catcher tan dura que mucha gente, por cierto, también dirá, Sergio, pero yo no veo tantos insultos ni tantos comentarios malos por el canal cuando hay directos, porque los que lo ven son los moderadores, que desde aquí repito nuevamente, gracias, porque de verdad, ellos han visto barbaries en parte por culpa mía, ¿vale? Yo les hice moderador porque les tengo un cierto aprecio, un cierto cariño y sé que lo hacen de buena gana echarme una mano, pero claro, ellos han chupado muchas barbaries que yo tengo bloqueadas, la catcher, para aquellos que no lo sepan, es una serie de palabras clave para evitar, pues, que la gente se dedique a poner sandeces. Hay muchos canales que no tienen catcher, canales grandísimos, ¿pero por qué? Porque a ellos les interesa, ¿vale? También podría ser una... Si os fijáis, estamos globalizando, ¿vale? Una serie de... de una pelota de mierda, literal, una pelota de mierda, porque es una pelota de mierda que mucha gente la utiliza, que es los niños rata, utilizarlos a su favor y además, una vez ya tienen a los niños y señores ratas en su canal, cogen y dicen y ahora para colmo no voy a meter absolutamente ni una sola palabra en el canal en la catcher. La catcher lo puede usar cualquier canal. Son unas palabras clave para que nadie las use en el canal. Insultos, tacos, groserías, apologías al terrorismo, etc, etc, ¿vale? O sea, cualquier cosa que se os ocurra por la cabeza se puede bloquear. Incluso, si tú has leído un libro y sabes que hay un spoiler o conoces el final del juego, puedes bloquear el final del juego y bloquear ciertas palabras para que no lo vean, ¿vale? Para que no lo... El que está viendo el chat no se coma toda la mierda que te puedes comer tú o los moderadores. Bueno, pues, esos canales que hablábamos al principio, que se aprovechan de la palabra niño rata, señor rata troll y que los quieren en su canal y que están deseando que venga, venir a mí, entonces lo que hacen es luego alimentarla a la bestia dejándole el libre albedrío, entonces ya entre ellos se matan y se dedican a insultarse, por eso habréis visto tantos canales grandes, sobre todo, en los cuales predomina el libre albedrío, me parece estupendo, pero al final todo el mundo se lleva a matar y se da de hostias. He de ahí al que muchas veces cuando entra alguien por el chat ve las conversaciones y dice, joder, qué armonía, qué bien, cómo mola esto, puedo hablar con la gente de lo que estoy viendo sin que nadie me insulte o me falta el respeto. ¿Por qué? Pues por ese motivo. ¿Que puede que algún día cuando seamos más grandes se nos vaya de las manos? Por supuesto, porque nunca sabemos qué van nos depara el destino, pero seguiremos intentando haciendo más moderadores a que nos echen una mano en caso del futuro y aún así puede que se te vaya de las manos, igualmente, no sé cuán difícil puede ser controlar un chat de mil personas en directo. Debe de ser un caos, lo sé, pero bueno, supongo que es cuestión del tiempo verlo y vivirlo, ¿no? Hemos vivido un chat de 200 personas y ha habido armonía con The Walking Dead, el máximo creo que fueron 220 personas, quiero recordar, y oye, había armonía, que son 220 personas, que no está nada mal, con Fallout hemos tenido una media de 100 y pico personas prácticamente por noche, ya se ha bajado el flow, lógicamente, llevamos 400 horas en directo, pero bueno, que ha habido armonía, con lo cual, no lo sé, no lo sé si se podría con un futuro, pero yo debo de tomar soluciones, debo de evolucionar a lo que fue al principio, como era al principio, un poco más, no más distante, porque quiero seguir siendo cercano, pero más frío y calculador con este tipo de personas, ¿vale? Entonces, si en algún momento en los directos venideros me notáis un poco más frío, más distante, no me lo tengáis presente, simplemente estamos intentando un poco conciliar ese lugar correcto en el cual no abusemos de los saludos, en el cual no permitamos darles ese minuto de gloria que buscan, ya sea mediante salúdame, 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 por favor, salúdame, por favor, salúdame, por favor, déjale pan o insultame todo lo que tú quieras, que ya me preocupo yo en bloquearte y créate 200 cuentas, que no te preocupes que te bloquearemos las 200, pues ahí es donde voy, que no entrar al juego y con esto pues os animo también a que no entréis al juego como yo, mierda, vale, móvil, y ay, ya se me ha ido lo que estaba diciendo, pues eso, no entrar en esa dinámica, vale, no entrar en esa dinámica porque es complicado, es muy complicado, es muy difícil y la verdad que si no ponemos una solución creo que vamos a ir a peor y yo no quiero ir a peor, quiero evolucionar, entonces esto es un vídeo para evolucionar, no gracias al saludo, no gracias al niño rata, eduquemos, señores youtubers, no os apropiéis de la palabra niño rata para hacer una bola de mierda en vuestro canal, enseñar, educar un poquito a esa gente que con educación pueden conseguir lo que quieran, con una pregunta inteligente, siendo educado, participando en el chat, en cuanto yo veo normalmente cuando estamos en directo que hay alguien que está interfiriendo, que está dialogando, que se lo está pasando bien con nosotros, normalmente le mando saludos, pero vamos a dejar de mandar saludos a diestro y siniestro, porque veo que al final mucha gente lo único que busca es eso, el minuto de gloria, que luego yo mande saludos a quien me apetezca, lo puedo y lo seguiré haciendo, pero vamos a empezar ya a bajar el ritmo, porque de verdad os digo, creo que se nos está yendo de las manos y los que os aprecio y con los que hablo normalmente ya sabéis que a lo largo de la noche son tan largos los directos que no en una sino en dos y en tres ocasiones puedo llegar a decir vuestro mismo nombre y no por el hecho de que queráis el protagonismo o yo os quiera dar protagonismo sino simplemente porque estamos dialogando, conversando, pasándolo bien y disfrutando del videojuego y con esta palabra el videojuego es donde vamos a cortar este no gracias dado que es lo que nos gusta disfrutar del videojuego y espero que os llegue este mensaje que lo compartáis que os dejéis una manita si estáis a favor si queréis que cambiemos esta cuestión y que mejoremos evolucionemos ¿vale? nada más muchas gracias por estar al otro lado yo a ¡Gracias!